Una y dos noticias de las regiones. Empeora la crisis por el COVID-19 en Caquetá. La cifra de muertes confirmadas superó las 68 en tan solo dos meses y las autoridades investigan varios decesos en las viviendas, al parecer asociados con el virus. Andrés Cardoso, ¿de cuántos contagiados confirmados estamos hablando en el departamento? Ana Milena, son 2.617 casos positivos en el departamento del Caquetá, de los cuales hay 1.396 activos y que esta cifra que parece pequeña a nivel nacional, pero para el departamento del Caquetá es una cifra con bastantes casos y que tienen ya colapsados todos los servicios médicos y ocupación en 100% las salas de unidad de cuidados intensivos. Por esta razón los médicos han pedido de carácter urgente se decrete una cuarentena por lo menos de 10 a 15 días para que de esa manera se pueda desacelerar el crecimiento de contagios y se puedan salvar más vidas. También las autoridades adelantan las investigaciones por muertes en vivienda con síntomas asociados a temas gripales, problemas respiratorios que podrían estar asociados al COVID-19. Esta imagen del servicio crematorio ubicado en la salida de Florencia ha alertado a la población sobre el impacto del COVID-19 en Caquetá. La cifra de muertes va en aumento. En las últimas horas se registraron dos fallecimientos en viviendas que son analizados por los síntomas previos. El lineamiento es claro. Toda persona que fallece en este momento sin tener clara la causa de la muerte, igual se le repractica la toma de muestra para COVID y de acuerdo al análisis epidemiológico y la investigación de campo que aportan las familias con respecto a los síntomas, a qué enfermedad de base tenían, se determina si estos corresponden a casos de COVID. Cientos de personas han reportado síntomas, pero por desconocimiento o desinformación no acuden a los servicios médicos. Siempre se ha estimado que con un positivo alrededor deben haber tres o cuatro personas positivas, es decir, que si llevamos a cuatro veces la cifra en este momento de 1.150 casos activos, estaríamos hablando de más o menos unos 5.000 casos que de pronto no tengamos registrados para el departamento del Caquetá. Personal médico pide medidas urgentes para frenar la aceleración de los contagios. Estamos apretados en cuanto a insumos, estamos apretados en cuanto a personal, estamos escasos de ventiladores, estamos escasos de monitores, hay cansancio en el personal que trabaja en esa saladera porque por lo menos el 20% del personal se ha tenido que incapacitar. En Florencia se pidió al gobierno nacional decretar cuarentena estricta de 10 días. Esa medida empataría con estos tres días que ya están decretados de ley seca y toque de queda, que sería el sábado, domingo y lunes 17, y llevaríamos a 10 días en total. Las redes sociales en una ciudad tan pequeña como Florencia se están llenando de mensajes de solidaridad por fallecimiento de seres queridos. Las redes sociales en una ciudad tan pequeña como Florencia se están llenando de mensajes de solidaridad por fallecimiento de la aceleración 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 de los contagios.